Cerrando ya la agenda cultural y también dando fin al Noti de Villa Ceba Parque del día de hoy, lo tenemos a Santi Llorentes, vamos a charlar brevemente con él, así lo escuchamos. Estamos a qué hora, a ver, a todo esto, 12.50, mirá, se nos fue la mañana. Santi, bienvenido a la radio. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, a vos particularmente, pero a todos los que integran esta radio, es la primera vez que vengo, así que muy contento. Bueno, ayer buscábamos un poco de información de este Santi Llorentes, de este músico que vino a compartir. Me googlearon. Te googleamos, lo primero que hicimos es Santi Llorentes, Google. Por suerte creo que no hay nada. Encontramos a un candidato político del PSOE de España que se llama Santi Llorentes. Mirá, bueno, sí, tengo familiares allá, no me puedo desvincular de ellos, pero bueno, no lo conozco igual. Pero no eras vos, ¿viste? No, no, no. Y los que te conocemos decimos, pero este hombre no es Santiago Llorentes, y aparte no es músico. Y entre algunas cosas muy interesantes que encontramos ahí, investigando acerca de vos, sentiste intimidado. Interesantes dudos, pero bueno. No, muy interesante. Estuviste en Nuestra Música, ese espacio de nuestra radio, tocando el año pasado. Sí, estuve en ese programa, estuve en Subversiones también, otro programa de la tarde, y en uno de la AM, que no me recuerdo. ¿En Radio Universidad? Sí, en Radio Universidad. El de Max de Lupi. ¿Qué pretende usted? Es. Ahí va. No estaba él, se fue a jugar un pucho afuera mientras yo cantaba, pero... Qué desconsideración, ¿eh? No sé, no sé cómo tomarlo, porque prácticamente no lo vi, así que... No, no, es un chiste, es un chiste. Y otra cosa interesante es que hablábamos una vez por teléfono en este... Vos fuiste organizador de Black Amaya, hace poquito, nada más acá, en Villa General Melidiano, en Gerling, que yo aprendí a decir Gerling, yo decía Gerling. Bueno, a Black Amaya le pasó exactamente lo mismo. Bueno, bueno, mal de muchos, consuelo mío. Comenzó con Gerling, y bueno, de ahí fuimos avanzando hasta lograr el objetivo. Bueno, y sabemos que tu papá es músico y tocó con Black Amaya, justamente. Y que vos organizaste el encuentro, un encuentro homenaje al Flaco Espineta. Sí, también en 2011 creo que fue eso. Bueno, sos gestor cultural, sos músico, organizador de eventos, es un poco de las distintas facetas que tienen los gestores culturales. ¿Y cuántos años tenés? 28 años. Mirá el PBT, todas las cosas que hace. No tanto. Bueno, todo el que tiene menos de 30, para los que ya pasamos los 30, sentimos que son unos niños. Bueno, sabemos que tus influencias son el rock. Mirá todo lo que encontramos, ¿no? No, también tuvimos una fuerza de producción. ¿Qué momentías esas declaraciones? Tuvimos un fuerte esfuerzo de producción, hicimos ahí también con el Fede Ross, con el que hablábamos, le mandamos un saludo al Fede. Que también estuvo en Black Amaya. Y que también debe haber estado en el encuentro, debe haber estado porque yo no estaba viviendo acá. Estuvo, estuvo, estuvo. Ajá, con el Flaco. Y sabemos que tenés muchas influencias de distintos géneros también, ¿no? Contanos un poco de eso. Un licuado. Un batido musical. No, bueno, qué sé yo, a mí en general me gusta la música bien hecha, creo que eso es lo... O bien hecha, sí. A veces no tan bien hecha, pero que tiene algo para decir o que me emociona de determinada forma. No me fijo mucho en rubro, género, estilo. Me gusta todo, qué sé yo. Lo que te llegue, la música que te llegue. Y un poco la influencia es toda, entonces. O sea, hay cosas que me emocionan más desde... O sea, yo toco la guitarra y canto. Hay cosas que me emocionan más desde lo instrumental o desde lo guitarrístico. Otras desde la voz. Y las influencias, por lo menos de parte de mi familia, también son bastante amplias. Y bueno, viene un poco por ese lado también que, por suerte, me gusta bastante surtido. Bastante, claro, surtido. Sí, disfruto, básicamente disfruto de, sobre todo, mucho la música en vivo. Y es algo que me llama la atención, digamos. Puedo ver una banda casi de cualquier estilo o un grupo de cualquier estilo en vivo. Por ahí no tanto de escuchar en mi casa o lo que sea. Ahí por ahí soy un poco más minucioso al respecto. Ahí elegí. Sí. Creo que lo que pasa en vivo es muy diferente a lo que pasa en un disco. Y son situaciones muy, muy contrapuestas. Si bien estamos siempre hablando de la música, son situaciones diferentes. Por lo tanto, el acercamiento que yo hago a esas diferentes cosas es distinto. Por ahí, en mi casa, soy más de escuchar cosas que me... Que me hagan no tocar. No sé, que me llame la atención, que me inspiren, que me inspiren algo. A mí me gusta mucho... Yo escucho música tocando. O sea, agarro la guitarra y me pongo a escuchar algo y toco encima. Vas acompañando lo que escuchas. Y después ya me suelto de eso y, no sé, me pongo a hacer algo yo. Pero a grabar o lo que sea. Y en vivo me gusta más sorprenderme, qué sé yo, con eso que pasa, con esa energía que sucede en vivo. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿en dónde haces foco vos? ¿En la técnica? ¿En cómo suenan? ¿En la relación con el público? ¿En la mística que se genera en el escenario? ¿Qué es lo que más te impacta, digamos, al momento de ver bandas en vivo? Como jurado de Cantando por un Sueño, no, evalúo los siguientes ítems. Jurado de Maravillosa Música, sí. Sí, fui jurado de Maravillosa Música. Algo raro para mí, pero bueno, estamos colaborando y creo que es por un buen fin. Bueno, evalúo un poco todo eso que vos dijiste, qué sé yo, es un conjunto de todo. Muchas veces creo más en la energía de poder transmitir lo que uno quiere y me parece que lo que termina definiendo si algo me gusta o no es cuando lo siento que es verdadero, cuando lo siento que es una pose como que no me llega. Digo, no sé, tres tipos de jujuy en una peña me pueden parecer mucho más auténtico, aunque no sea técnicamente lo más correcto que, no sé, que quiero nombrar a alguien que la gente conozca, pero no sé. Pero todo un mega recital por ahí con luz, y vos sabés que en realidad es un producto que está ahí y nada más. ¿Algo así puede ser? Sí, 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 es que, no sé, me puede llegar más eso que, no sé, que Marta Argerich, por ejemplo. Pero sin, no sé, el otro día veía el concierto y digo, prefiero estar capaz que en una peña viendo a tres jujeños que estar en la ballena azul viendo a Marta Argerich. Sí, pero es algo que me pasa a mí, y lo de Marta Argerich está súper bien hecho, no le puedo criticar técnica a eso, digo, no es que, ah, le pifió, tipo, no, le pifia a una. Pero, y capaz que los tipos de la peña le pifieron 80 veces, pero tienen otra energía, no sé, es algo que me llega a mí particularmente más. No es que esté bien ni esté mal. Muy subjetivo, muy propio, muy tuyo. Bueno, como el arte en sí mismo, ¿no? Muy subjetivo. Bueno, vamos a pasar a escucharte, ¿querés? Bueno. ¿Querés? Porque yo seguiría charlando, pero es medio tarde y, bueno, queremos disfrutar tu música y tu arte. Bueno, dale. ¿Qué vamos a escuchar? Creo que es un tema relativamente nuevo, que se llama Del Río. Así que, ahí va. Río revuelto Llévame lejos Pero si no quieres déjame escapar Aunque si me envuelves en la corriente Me dejó llevar Hasta el mar Lo prometí La corriente La corriente La corriente Río de espejos Habita en ti la verdad Pero si me mientes dejaré de confiar en ti Aunque si me empujas a la hermosura Me dejó llevar hasta el mar Lo prometí Río de espejos Exacer estar en el mar Exacer estar en el mar Siempre los falsos aplausos en la radio La orden del día No, y que aparte la gente regrea Aparte, ¿no? En el efecto Pero bueno, era nuestro aplauso Simbólico y real Subamos a la gente que nos está escuchando Que también se cola Se cuela en ese aplauso Que salgan a la vereda a aplaudir Que se lleguen a la radio A ovacionar al muchacho Santi, muy lindo tema ¿Es composición propia? Sí, es una composición propia Generalmente trato de... Sos cantautor Además de interprete Porque te vi interpretando En la fiesta del chocolate Estuviste participando Y cantaste un tema de Bob Marley Si mal no recuerdo Sí, esa es una presentación Que hizo la Escuela de Música La Escuela de Música de Villas de Granada de Grano Bueno, hay un ensamble Y yo voy a... Participo en la Escuela de Música Voy a clases de canto Con Marlene Vecina acá de Ciudad Parque Le mandamos un beso a Marlene Así que le mandamos un saludo Y entonces, bueno Formo parte del ensamble Cantando ese tema de Bob Marley Y uno de Steve Wonder también Pero sí, suelo hacer versiones de temas Y me gusta también Te vi en YouTube Cantando un tema de Espineta ¿Puede ser? Sí Pero del homenaje en la plaza No, era en un estudio Si mal no recuerdo No fue en el estudio ¿Qué tema? ¿No te acordás? No Bueno, ni para Bueno Pero bueno, este muchacho Hace muchas cosas Describe, canta e interpreta Grandes músicos del mundo Porque Bob Marley también Un grosso Internacional Internacional ¿Con qué seguimos? Bueno, hablando de eso Voy a hacer un tema Pero esperá que me tengo que arrimar la letra Porque es una letra extensa Así que Bueno, y que un poco tiene que ver Con lo que hablamos antes De las influencias y eso Y así que voy a tocar el tema Porque si no Me alargo Me alargo Dale, dale Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán Reboleando su sombrilla de azafrán Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a su gira Se la lleva a su gira Ya la luna viene en palanquín A robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene en palanquín Ya la luna viene en palanquín Se la lleva a su gira Se la lleva a su gira Ya la luna baja muy feliz A empolvarse con azúcar la nariz Ya la luna baja en puntas de pie En una tacita china En una tacita china tomate Ya la luna viene en palanquín Ya la luna baja en puntas de pie Ya la luna baja desde allá Y por el charquito quito nadará Quien la pesque con una cañita de bambú Se la lleva a Siukiu Estoy sacando fotos, filmando, charlando Disfrutando de la música Y soy como un pulpo así En un momento se va a escuchar un golpe así terrible Hay que gambetear acá porque no es No es muy simple el paso No está fácil María Elena María Elena, sí Ay, hermoso Muy linda la interpretación Hermosa la canción también Nah, sí, la canción es insuperable Pensé que era tuyo, dice acá Dani En serio, Dani No la conocías Bueno, no tenemos el mic para... Ojalá, son esos temas que uno desearía que fueran suyos, creo Hermosa, hermosa Bueno, María Elena que nos ha musicalizado con tanta ternura nuestras infancias, ¿no? Sí, a mí sí, mucho Así que, bueno, es una especie de homenaje también Muy lindo homenaje, gracias por compartirlo en la radio comunitaria Y vamos con un temita más para cerrar Dale, dale Bueno, vamos con un tema mío, en este caso que se llama Un Momento de la Tarde o Siesta, también puede ser Un Momento de la Tarde o Siesta, también puede ser Un Momento de la Tarde o Siesta, también puede ser Un Momento de la Tarde o Siesta, ya está Un Momento de la Tarde o Siesta, también puede ser Desarmarla y volverla a armar, quizá deba ordenar mi casa. Desarmarla y volverla a armar mañana. Sitios en esperar, tareas e imágenes cautivas. Flotan y se olvidan, he de recaudar todas tus sonrisas. Quizá deba ordenar mi casa, desarmarla y volverla a armar. Quizá deba ordenar mi casa, desarmarla y volverla a armar mañana. Mañana será un buen día para volverla a armar. Para volverla a armar, para volverla a armar. Para volverla a armar, para volverla a armar. A armar, para volverla a armar. Y hay eco también. Hola, hola. Estoy, 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 estoy. Estoy, no estoy. Bueno, Santi, muchísimas gracias por haberte llegado. No, muchas gracias a ustedes. La puerta de la radio siempre abierta. Bueno, fíjense, igual a la noche. Pues estuviste bien ahí, ¿eh? Con ustedes y con nosotros acá compartiendo el NOTI y la radio comunitaria, Santiago Llorente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y llegamos al fin del cierre musical y del programa también del día de hoy. Le queremos agradecer a Dani Graham que se acercó a darme una mano acá con la operación técnica. Ahí la ovación, la ovación, por favor. Autobombo. La ovación propia a veces está bien. Sí, hay que reconocer. No seamos de magos. No seamos de magos. Bueno, conducción, puesta, no, para, vamos de a poco. Puesta al aire. Puesta en ese, a ver. Esperá, 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 porque ya hice muchas cosas hoy. Rebobina, rebobina. Rebobinemos. Musicalización, puesta al aire, operación técnica. Carolina San, quien les habla. Y también Dani Graham en esta última parte del programa. Conducción, Alejandro Monbrun y Paula Rosselli. Paula también con un informe súper interesante. A seis meses ya, hoy se cumplan seis meses de la Campecowini. Cowini. Pará. ¿Cómo era? Qué mal de mi parte. Bueno, sí, ya, listo, chao. Una derrapada final. Encima, peor, pésima la derrapada. Venía conduciendo el programa y lo chocó. Veníamos. Tiene que haber un efecto ahí de auto... De frenada. De frenada. Gallate, caro. Bueno, hicimos lo que pudimos. Este es el noti de Villa Ciudad Parque. Gracias por escucharnos y gracias por compartir con nosotros su mañana. Que tengan un excelente fin de semana largo. Muchas actividades culturales para disfrutar y para fortalecer la cultura de nuestro Valle de Calamuchita. Para... Acá me está alcanzando ya como para cerrar. Ahora sí. No nos vamos nada. Grilla de programas, Radio Comunitaria, El Brote. ¿Qué sigue? Bueno, jóvenes al aire de 15 a 16. Quedate escuchando la radio comunitaria que vienen estos dos bellos jóvenes a hacer sus jóvenes al aire a partir de las 3 de la tarde. De 5 a 7 tenemos dos horas de puro reggae y de 9 a 11 de la noche como Maní Pamanati. Completita la grilla del día de hoy. Quédate entonces sintonizando Radio Comunitaria, El Brote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!